De la sierra morena, cielito lindo, vienes bajando ¡Bravo, buen aplauso! Un par de ojos, cielito lindo, vienes con tu ¡Alla, alla, alla! Cantar y no llorar, porque cantando se le canso Corriendo los brazos de la sierra ¡Bravo, buen aplauso! 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 Celebremos Oh señores, que por favor Este día de placer Para muchos Que les hagas descansar Este día de placer Para ti Sigue, viva, feliz Sigue con tu Si nadie pertenece Y me pondremos Un laurel en la frente Muchos peces y conchas De tu amor No me daño Mi cuerpo ha quedado De la infancia que vio Paso para Laurita Esa, esa, esa que me ha zapado Esa que me ha zapado Madre, madre, madre Sala, sala, sala Sala, sala, sala Sala, sala, sala Con las pequeñas La compañera que está Rebonita, esa Se me hizo Con el edad y chosa Con el mariano Y yo Pero no me daño Vamos a tomar una emoción Que le damos Vamos a pedirle a su emoción A mis cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que bueno Y que sigamos viendo muchos más Que la agenda tiene que ser Que la vida de la vida Le falta Y que nos cumplan feliz y felices Que todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz y felices Que todos en esta reunión Sus amistades llegaron allí Compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá a todos Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño Que es el mi mejor regalo Y Laurita feliz cumpleaños Que Dios te bendiga mucho De parte de tus papitos Que quieren que te ame Con mucho amor Esta hermosa Soy de nada Y ellos te dicen Yo creo que a todos los papés Les debe pasar lo mismo Que cuando van a sorprender Quisiera tener a un niño Que en esta sea una niña Una linda hermosa flor Y después la quiere cantar Que hasta cambiar mi opinión Es mi niño un rodillo Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la voy a querer Si un día se casa mi niña Ya se casó Desde un lado blanco Ya se casó Recordaré que eso mi amor Ya se casó Porque al nacer Porque al nacer Fueron niños Niño no salió Por eso rezo Y le pido Por favor Al sonrón de un gran poder ¿Dónde está? Y el hombre que la enamore Jesús La sepa siempre Y el hombre que la enamore Para que bebesas Que bonita la playa Para que hermoso cariño Esta linda salida De puertas y tapitos Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado A ser destinado A más Para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha bajado Y que me ha colgado De dicha De amor Hermoso cariño Que estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz No puedo olvidarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado A más Para mí Precioso regalo No puedo olvidarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí ¡Qué bonito el aplauso! ¡Sí, señor! Tus papás te dicen Que por favor No crezcas más Que te quedes así Y pensar que te cargaban Mis brazos El día de ayer Tan rápido Que a dieciocho No puede ser Recordar Toda la alegría Que te has tenido Y mirar Y mirar De cárcel hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Tengo vencido Como si jamás Que me marchara Ojalá pudiera pedir Por favor No crezcas más Pero mejor No sepas Que Dios me dejando Por ti Que a veces Si te falta Algo No puedo dormir Que me asusta Como un mundo Viva el día de hoy Y me anhelo Es mirarte Siempre en bendición Como si de arriba Si no te pasó Como un regalo Que no me nací Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiera Pedirte Por favor No crezcas más Por favor No crezcas más Por favor Quédate así Que bonito El abrazo Lo maravilloso Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé Como empezar Y explicarme Lo que te quiero contar Hace doscientos Un momentito Sabes una cosa No encuentro las palabras Universo Robrosa Quizás como una rosa Te lo puedo decir Sabes una A ver si en tu Un segundito Acá para hacer un homenaje No sé Ni desde cuando Llegaste Mi corazón Un beso Sabes una Sabes una cosa Te quiero Un beso Y te entrego En una rosa La vida Que me pueda quedar Quedar Sobre la vida Sobre la vida Que me pueda quedar Que yo te quiero Que el cuerpo Estrella Lo bonita Que sin ti No moverás Si estás Tengo Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso Laurita 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 Ya cumplió El 18 Ya cumplió A ver Laurita Dinos De corazón De corazón Cuando vas A ir a buscar Tu célula No nos has dicho Todavía A ver Laurita Dios se me tenga mucho De parte de tu familia Tus papitos ¿Quieres ñapa? Vamos a regalarle Las ñapas Si señor ¿Qué canción Le quieren dedicar De ñapa? Ah Que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Ojalá Que te vaya bonito A ver Ah pues Esa no la sabemos Pero nada Esa no Ha llegado un ángel Esa es una linda canción Para dedicar Vamos a dedicar Esa linda canción Si, 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 si Si Dale muchachos Salve Salve El aplauso para Laurita En el siglo Para nuestra Para nuestra La verdad La verdad Ha empezado A decir mamá Sonríe En el baño En el brazo De papá Le regaló su coda Lo miraba en las dudas Le bendijo su padre Y es un ángel Y es un ángel Y es un ángel Y es un ángel Perfuga So, no, no, no Es solamente amor Ale, 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 ale Laurita Eres mi amor